Esta semana todas nos estamos derritiendo, no nada más, ustedes es en todo el país, de verdad, por esta ola de calor inaguantable. Y es que las gorditas sudamos todavía un poquito más, porque hay muchas partes como de donde podemos sudar. Así que estas son 10 ideas para cómo combatir la calor, para que no te sude el taco como taco de canasta. Número 1, usa talco. El talco es buenísimo, mi gordibuena. El talco te lo puedes poner en todas esas partes donde nos rozan, ya saben, la entrepierna, debajo de las bubis, por las pompis, pero aguas. No se lo pongan en las partes privadas, porque recientemente dijeron y lo ligaron con cáncer de ovarios. Así que directamente ahí en el changarro no se lo pongan. Entálquense como polvorones y van a estar frescas todo el día. Número 2, unas mentadas. Unas mentadas, pero no de las que les das a tu nutriólogo. Hay muchos productos ahora que hacen con menta. Por ejemplo, hay unos sprays que te refrescan la cara. Te mentas tú misma la cara. Que tienen menta, hay geles, hay cremas y aparte puedes hacer infusiones con hielito y unas hojitas de menta. Saben buenísimas y es súper refrescante. También venden unos geles que son para después de que te quemas en la playa. Te los pones y son buenísimos. Esos también, aparte de que tienen hidratantes naturales, son buenísimos. Así que refrescate con unas mentaditas. Buenísimo. 3. Nuestra abuelita tenía mucha razón. El Big Vaporub es una excelente medicina. Sirve para todo. El mentol te va a enfriar, pero de voladísima. Así que úntate un poco de Big Vaporub en la panza, en la espalda, en donde tú quieras y vas a ver que te vas a enfriar de volada. Número 4. Usa algodón y sobre todo pantalones, porque en las otras las gordibuenas, el roce de entre nuestras piernas genera más calor. Así que pónganse pantalones y procuren que sean de algodón, porque absorben más el calorcito. Número 5. Díganle no a la cafeína, porque la cafeína hace que sudemos más. Número 6. Bañense, mojense, prepárense un bañito. Si no tienen una tina, no importa. Métan los pies en una bandeja de agua fría, pero bañense porque el agüita también nos refresca. Número 7. Comidas frescas como ceviche, como sandía, que la sandía tiene muchísima agua, la jícama también y los pepinos. Los pepinos son buenísimos para enfriar todo el cuerpo y para refrescarte y para mantenerte súper hidratada. Hay unas infusiones con pepino y con valeriana, que son buenísimas también. La valeriana se le atribuye junto con la cola de caballo. ¿Qué? La cola de caballo, o sea, no lo vas a arrancar la cola a un caballo, sino hay una hierbita que se llama cola de caballo. Entonces, la cola de caballo, la valeriana y la salvia también dicen que son muy buenas para evitar sudar demasiado. Así que si te puedes hacer infusiones con pepino y con todas estas hierbitas, vas a estar súper hidratada y vas a evitar sudar más. Número 8. Evita el alcohol. Yo sé que se antojan unas micheladas bien ricas, pero el alcohol deshidrata y deshidratación da más calor. 9. Recógete el cabello y sobre todo, libérate la parte de la nuca porque nosotros sudamos demasiado en la parte de la nuca. Bueno, al menos yo sí. Sé que las gorditas tenemos de repente miedo a recogernos el cabello, pero saquen esas caras, esos rostros tan bonitos que tienen. Sáquelos a presumir. Hay muchos peinados que se pueden hacer bien padres, como medias colitas o el chongo entero, trencitas. Así que recógete el cabello y ándate bien fresca. Y número 10. Eres de las que quieres salir maquillada y hermosa, pero cuando sales ya todo el corrector lo traes así, la base y el primer y todo. Ay, hola vecina, ¿cómo está? Como que sí le están funcionando mucho los correctores, ¿verdad? ¿Pero qué no los correctores van para arriba, no van para abajo? Si tú quieres que tus tutoriales y tus maquillajes y el concealer y la base y todo se quede en donde está, usa un polvo de magnesio primero. Muchos maquillistas me han dicho que me ponga spray del cabello en la cara. Cuando sudo, el spray junto con el sudor y todo me cae en los ojos y ahí después traigo todos los ojos llorosos. Esto es todavía mejor. Porque hay muchos primers que sí te ayudan para no sudar tanto, pero el cuadrito que venden así de magnesio o leche de magnesia, te lo puedes poner como primer y luego ya te pones todo en tu base y nunca se te va a caer el maquillaje. Sí, nunca. Para quedar así, maquillada. Para toda la vida. Espero que estas ideas les funcionen mucho y que no les sude tanto el taco. No me despido sin antes decirles que más vale ser una gordibuena, sí que steak, muy bonita, gordita, pero que se haya refrescado, hacer una hater que traiga todo el taco sudado y apestado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!